Cracks, en esta sala vais a ver cómo calientan los pros, ¿vale?, de Free Fire en PIC. Lo típico, ¿no?, juegas en una sala privada y vamos a caer en PIC para calentar, pero en esta vez, pues, son los jugadores del Voya Invitational, o sea, jugadores, pues, muchos profesionales, muchos jugadores de contenido, influencers, Facebook, Instagram, Youtubers y todo lo demás, ¿vale?, cracks. Vamos a ver la partida, tenemos que caer todos en PIC. Yo no sé si a lo mejor voy a matar a alguien o no me voy a matar, pero voy para el PIC de cabeza, fijaos aquí, en el top 3 está Sebas, Youtube, Bones y Blacksmith, que ahora mismo está muy, muy pro, creo que en el top en el torneo. Y bueno, estamos haciendo esta partida de calentamiento antes de empezar ya lo que son las alas 100% de torneo, ¿vale?, cracks. Aquí os la voy a enseñar. A ver si puedo matar a alguien, venga, le doy un par de puñetazos. Eh, no escucho nada, loco. Vale, no tengo voz, por eso no escucho muy bien. Os imagináis que me quedo arriba campeando de la casa. Uf, 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 uf. Venga, 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 coge un arma. como lo he dejado loco gabotox 33 de vida tío lo he dejado tocadísimo lo he dejado tocadísimo qué lástima he fallado he fallado ahí he fallado se nota que la primera partida que estoy frío lo podría haber matado qué buena gabotox 30 de vida tío mira mira a ver quién son la patrona ha matado a guillermo si aquí la tenemos a la patrona vamos a ver qué tal le va la patrona youtube la patrona youtube youtube también después de esta partida os voy a dejar una partida también de la otra de otro día que jugamos en el torneo que bons la verdad que uff la verdad que bon se lo hizo epicísimo y si no me equivoco la mexicana también it's devil mata la patrona vamos a ver qué tal le va el crack esto en gaming uff zen rozer lo acaban de hacer pobre it's devil y lo dejan a 23 de vida lo mata sebas que estaba arriba de la casa y mata también a gianni hostia se va a 3 kids y 7 con vida una sala rápida en la de calentamiento de estos pros son rápidas aquí la sala no no se tarde dejan mi laica clak se va youtube se va youtube a ver a ver a ver a ver no que vete vete de ahí loco uff dal fa mataasebas a aprovecho el bug y 6 con vida Deberían de estar todos aquí, porque en esta sala no se vale campear, la verdad, en esta sala hay que ir a full, a full, yo si lo llevas a ver, me tiró encima del edificio, me tumbo, los troleó un poco, ahora hubiera bajado, hubiera cogido un arma y ya me hubiera disparado, no sé si lo ha visto, si lo ha visto, lo ha visto, ¿quién es, quién es, quién es? Vanefranco, Dalfa mata a Vanefranco, y bueno, quedan 5 copias todavía, este lleva 5 kills, vamos a ver si se cruza con alguien más, o tal vez alguien nos dio cuenta de que tenía que caer en pick y se fue hasta el agua, como me pasó a mí una vez, que pensaba que había ganado la sala de torreo, resulta que era el calentamiento de pick, y me fui al agua como un tonto casi, me puse a campear en el capdown, si no me equivoco, y cuando venga había ganado la sala, Black Smith mata a John Don't Play, ahí está la final, mira, mira, mira como aprovecha el bug, mira como aprovecha el bug, tiene otro a la izquierda, no se ha dado cuenta, se acerca, mira, 4 con vida, 4 con vida, 4 con vida, mata a Black Smith, y, uh, ahí tiene los dos, loco, ahí tiene los dos, se ve que está bugueado o algo, se ve que está bugueado o algo, que se le subió el pin, mata a Zafiro, y le queda uno, puede ganar la sala, eh, qué lástima que no se gana el premio, porque, uff, lleva 7 kills y la gana, se me planta con 8 kills y se lleva, el más pro del pick, ahora, ahora, si imagináis que lo mata al dungeon, no, lo mata Pepper Clark, quedó en segunda posición, y se lleva la sala DALFA, habéis visto, chicos, pues esto es una sala de calentamiento de profesionales, aproximadamente, ha durado, pfff, no sé, no sé, pero muy, muy poco, vale, ahora voy a dejar un trocito más de una sala en la que me mató Bones, y se hizo, la verdad, que es una partida bastante, bastante épica, y... Me mata Bones, tío, me mata Bones, tío, qué puto loco, jajajaja, qué, qué puto loco, qué puto loco, qué puto loco, que justo, que le estaba diciendo que si quería jugar un PvP contra mí, y caemos aquí, y, y me mata, tío, es que es increíble, chaval, mexicana, mata Dafa, Dafa, Black Smith, John don't play, John don't play this, Bones, reventando, eh, Bones, reventando, mexicana mata el Tepin, Gianni mata la patrona, parece que están aquí arriba todos, eh, mexicana mata a Cien Diego, madre mía es la mexicana, chaval, cómo va loco, ¿Ves el gran Mata de Torino? Dale, loco, Uff, Cúrate, Diones, Bones, Cúrate, Bones, Cúrate, Bones, Cúrate, Bones, Cúrate, Bones, Está bugueado como eso, la mexicana no para de matar, ahora mataba a Focus, la mexicana no para de matar, es increíble tío, es increíble tío, la mexicana como juega, chaval que andes con vida eh, flipante loco. Tiene uno en la casa, tiene uno en la casa, uff, tiene uno ahí, tiene uno ahí, bajo, Maciura mata a Blacksmith, Bones mata a Mexicana, con 2, uff, mata a Gianni, está sin vida, 62 de vida, 62 de vida, mata a Sebas, no me lo creo, chaval, no me lo puedo creer, loco. Sin vida, que pro tío, que pro, 6 con vida, 5 kills, Bones, no, ya no te salvas Bones, se salva, le mete un hechota a Maciura, el loco, le mete un hechotazo a Maciura, el loco, 31 personas mirando aquí a Bones, de la partida 5 con vida, 6 kills, podrá ganar la partida, está tan épica, oh, le coge la espada, le quita poca vida ahora, le quita poca vida ahora, le intenta tirar con el nipple, es tuyo, loco, no, no, sí, no, 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 lo mata a Gianni Guillermo, madre mía, qué buena la de Bones, chaval, la que ha liado ahí, buenísima, buenísima, le vamos a dejar aquí el like a este crack, a Gianni Guillermo, lo tiene fácil, lo tiene fácil, lo tiene fácil, fire goal, 1x1 sin camiseta en pick, 1x1 sin camiseta en pick, no sé quién se da el otro, Guillermo, no sé contra quién, yo estoy seguro que la mexicana y Bon son los que más que se han hecho, porque tela, tela marinera, chaval, yo nada más que ver en la casa ya me corté con Bones, ya me trituró, me trituró, la vieja Skull, vamos a ver Guillermo, no sé contra quién le quedaron, no sé contra quién le quedaron, no me he fijado, no me he fijado, yo no soy el creador de la sala, es Garena, por eso no puedo ver los que quedan, lo tiene ahí, lo tiene ahí, lo tiene ahí, lo tiene cerca, lo tiene cerca, eh, lo tiene cerca el crack, chaval, lo tiene muy cerca, lo tiene muy cerca, vamos a ver, oh, toma, pepazo, 54, es el lanzamisier guiado, rifle antimateria, chaval, menudo estambombazos, que tal, aquí está 54 de vida, al que está arriba, está ahí, parece que está, no campeando, sino, reguardando un poquito ahí la posición, bien hecho también, la verdad, para ganar esta, esta partida, esta partida es una partida de calentamiento, cracks, esto es una partida de calentamiento para el torneo de Invitational, Gabotox eliminado, Gabotox eliminado, eliminado, a que acabo de ver ahí, Gabotox eliminado, no sé por qué, y, ah, mira, 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 mata a Ángel Fire y le queda el boya a Guillermo, la ha tenido fácil, la verdad, este crack, la ha tenido fácil, pues chicos, esto es una partida de calentamiento de los youtubers más pros de la comunidad de Free Fire, cracks, y hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Suscríbete!